El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, no los he conocido, aléjense de mí, ustedes que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron los crecientes, desataron los vientos y se dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece al hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Palabra del Señor.